La destitución de todo el directorio de CEDAPAL, decidida por el ministro de Vivienda y Construcción para reaccionar ante la mala gestión de la crisis en San Juan de Lurigancho, expresada ya en un informe que ha llegado a sus manos. Se anuncia una huelga de hambre también de algunos trabajadores jubilados de la Universidad Católica el día de hoy que buscaremos cubrir. Y denuncias contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol por haber participado en una venta ilegal de entradas de fútbol. Estamos hablando de cientos de entradas por un monto superior a los 300 mil soles. De manera que buscaremos comprender todas esas cosas. Pero comenzamos recibiendo a los procuradores que nos informarán sobre el acuerdo preliminar al que se ha llegado con la empresa brasileña OAS. Ellos son Jorge Ramírez y Silvana Carrión, a quienes saludo. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, don Fernando, Josefina y Patricia. Y un saludo a sus radioescuchas. Bueno, usted ha hecho varias declaraciones en la prensa en los últimos días en donde reitera que el monto de la reparación civil que se fijará a la OAS depende de la ley votada por este Congreso, la ley 3737, que algunos quieren precisamente derogar en el marco de las críticas con el ministro de Justicia Castillo, como usted lo recuerda, convocado para una interpelación. Si usted afirma que derogar esta ley puede hacer fragilizar las investigaciones sobre el caso de corrupción más importante de la historia reciente de nuestro país. Sí, efectivamente. El Congreso ha dado una ley, la 3737. En esta ley se establece el mecanismo de colaboración eficaz de las empresas y además se establece a través de su reglamento los cálculos para medir la reparación civil. Esta es una política pública para solucionar los problemas que han originado los delitos de corrupción cometidos por empresarios y a través de sus empresas. Efectivamente, esta ley ha traído como beneficio un efecto dominó. Ya el acuerdo de Odebrecht ha hecho que otras empresas como OAS se sometan al proceso de colaboración eficaz. Hay otras también, pero que no se puede revelar porque no han autorizado a hacerlo. Solamente ha ido Fernando para precisar que antes de la aprobación de esta ley 3737 no había el marco legal o no existía el marco legal para que las empresas pudieran someterse a colaboración eficaz. La norma procesal penal estaba dirigida básicamente a las personas naturales. Entonces, esta ley lo que trae es el marco legal para promover que las empresas ingresen en este procedimiento con ciertos beneficios que la misma ley otorga. Ahora, en este sentido, ustedes han hablado de la independencia, del marco legal, de que el acuerdo puede ser discutible, pero digamos es una decisión tomada y tomada además entendemos en conjunto con los intereses de la Fiscalía y de lo que se ve para el Perú. ¿Cuál es la participación del Ministro de Justicia en todo este asunto? Ninguna, ninguna. Le explico. El acuerdo de colaboración eficaz se toma, primeramente, el titular de la acción penal, es decir, el encargado de la persecución del delito es la Fiscalía. Y dentro de este marco, en el proceso de colaboración eficaz, también es el encargado de dirigir la negociación. Nosotros, simplemente, hemos medido reparación civil sobre los delitos que la propia Fiscalía nos ha dicho que ha cometido la empresa y que recaen en estos cuatro proyectos. Interoceánica Sur, Tramo 2 y 3, Evitamiento Cusco, la vía de la Costa Verde-Callao y el tren eléctrico. Más allá no podemos ir porque la cancha la atrasa el Ministerio Público. En ese sentido, luego de firmado este acuerdo, quien va a dar y va a decir si es legal los beneficios otorgados a la empresa, así como el monto de la reparación civil, es un juez. Es quien va a ejercer el control de legalidad. Es decir, va a decir si estos beneficios y el monto de la reparación civil se ajusta a la ley. Un criterio de división de poderes le corresponde al Poder Judicial. Simplemente para terminar antes la pregunta, Josefina, ¿hay espacio para un control político? ¿Puede decirle no me gusta esa cantidad del Ministro de Justicia pedirles que cambien el monto? Desde el punto de vista legal y jurídico, nosotros respetamos la decisión del Congreso de la República de ejercer su derecho parlamentario, un control político y llamar a cualquier jefe o a cualquier ministro al Congreso de la República. Sin embargo, este es un tema netamente judicial por el principio de división de poderes. Le corresponde al Poder Judicial decir si el acuerdo es legal o no es legal. El Ministro de Justicia... ¿Que lo ha nombrado a usted, procurador? Efectivamente. No puede tener una injerencia en nuestra autonomía. Que no puede decirles esto no va, este monto no va. De ninguna manera. Lo que sí, como procuradores, dependemos del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Presidido por el Ministro. Presidido por el Ministro de Justicia y hemos informado de los cálculos, de las corridas que hemos hecho constantemente respecto a la reparación civil. Incluso nosotros fuimos nombrados en una gestión anterior, en la época de la Ministra Marisol Pérez Tello, hemos seguido con el Ministro Mendoza, luego el Ministro Salvador Heresi y con en la actual, Vicente Ceballos, ninguno de los cuales nos ha dado una directiva o una instrucción sobre el particular. Lo que llama la atención es quiénes promueven esta interpelación al Ministro. Son bancadas que tienen a sus dirigentes procesados, en el caso de Keiko Fujimori, en la cárcel con prisión preventiva. Pero además, uno de los mayores críticos al acuerdo con Odebrecht ha sido el congresista Roberto Vieira, que ahora ha acusado de pedir una coima. Y él ha sido uno de los que ha encabezado esta campaña contra el acuerdo. Uno de los tuits, por ejemplo, Junta de Fiscales Supremos debe revisar la vergüenza nacional denominado acuerdo con Odebrecht, donde no existe proporcionalidad entre la información por recibir apenas cuatro obras. Y la reparación civil, que es vergonzosa para la nación. Avalan esta barbaridad. En verdad, lo vergonzoso es lo que hemos escuchado anoche. Efectivamente. Yo no me voy a referir de manera específica a personas, pero sí debo decir que son delitos de gran corrupción, son delitos de poder. No lo puede cometer cualquier funcionario público ni cualquier empresario. ¿Quién ve este caso de Vieira, por ejemplo? ¿Qué procurador? Va a ser la Procuraduría Anticorrupción, que está acá con el doctor Amado Engo. ¿Qué delito sería acá? Bueno, ahí estamos hablando de cohecho, de tráfico de influencias. Me gustaría que nos ayuden a precisar. Usted, originalmente usted, señor Ramírez específicamente, planteó una reparación civil de 3.468 millones de soles por parte de Odebrecht y además el retiro de la empresa. Recuerdo haber tenido incluso un intercambio acá en una entrevista en que nosotros sosteníamos que un monto de reparación de esa magnitud, lo único que iba a hacer era que la empresa saliera corriendo. ¿Eso lo hizo cuando era ministro de Justicia el señor Eresí? A ver, hay dos etapas. Eso fue el 28 de enero. A ver, hay dos etapas respecto al cálculo de la reparación civil. La primera, nosotros hicimos una proyección de cálculo de reparación civil en base al Código Civil en el año 2017. Lo entiendo. Posteriormente, en el año 2018, se promulga la ley 3637 y su reglamento que establece la fórmula de cálculos para mí en la reparación civil. El panorama cambió. Respecto a ese punto en particular de los 3.000 millones que usted me dice, estos son montos procesales, son montos judiciales que voy a litigar en el proceso judicial. Comprenderá que si yo voy a ir donde un juez, no le voy a dar el monto exacto que quiero porque me lo va a bajar. Por un asunto de estrategia, claro, justificado de un punto de vista del derecho, nosotros subimos los montos porque sabemos que el juez lo va a bajar de todas maneras. Pero de 3.000 a 600 hay como una distancia enorme. Hay un daño patrimonial y hay un daño extrapatrimonial. Recuerdo que usted basaba sus 3.000 en este daño extrapatrimonial, es decir, se calcula todo lo que se habría dejado de ganar, los efectos que eso habría generado, es decir... Pero además, Patricia, era por más proyectos. Eran proyectos que no están incluidos en el acuerdo y, por ejemplo, estaba incluido el proyecto gasoducto que tiene, digamos, una fijación alta de reparación civil y que nosotros estamos litigando en sede judicial en este momento. Lo que pregunto, es lo que probablemente va a tener que responder, por ejemplo, el señor Ceballos en alguna de las preguntas que le hagan, es este cambio de perspectiva responde a un nuevo marco legal, pero también coincide con cambios de cabezas en el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Esto se hace bajo un ministro y lo que sale al final se hace bajo otro ministro. En el primer y en el último caso, ¿tuvieron alguna opinión de parte de los ministros correspondientes sobre alguien le dijo, oye, no te pases, ¿3.400 es demasiado? De ninguna manera. Disculpe. Yo le ruego que nos acompañe durante la pausa para que dé respuesta a la pregunta de Patricia del Río con más calma que la que tenemos ahora. Vamos a una pausa primero. Estamos entrevistando a los procuradores que han regresado de Brasil el día sábado, después de haber firmado un acta preliminar para un acuerdo con la empresa brasileña consultora OAS y debían contestar a la pregunta que les ha formulado a Patricia del Río, ¿por qué se habló de un monto inicialmente, usted mismo, superior a los 3.000 millones de soles para terminar exigiendo por cuatro de los casos 600 millones? Una quinta parte. Primeramente, eran más proyectos que se calcularon, incluía, por ejemplo, gasoducto. Pero también hay que ser claros en que una cosa son los montos procesales o judiciales donde uno va a litigar. Por ejemplo, yo les hablaba en la pausa, ¿qué pasa si Dios no quiera, son atropellados y se quedan sin piernas? ¿Cuánto vale para ustedes sus piernas? Es algo invalorable. Si lo trasladas al caso Odres, es cuánto vale la afectación a la imagen del Estado, la pérdida de confianza de los ciudadanos en el Estado, en sus funcionarios. Eso en el Código Civil se rige por el criterio de la equidad. Entonces, el Código Civil le da al juez la equidad para que pueda ponderar. En esa ponderación, nosotros, obviamente, hemos establecido montos elevados porque sabíamos que el juez, en el momento del litigio, va y tiende generalmente a bajar mucho menos los montos. A ver, señor Ramírez, eso me queda clarísimo y le pido que nos ayude a entender por qué cambia tanto el panorama. Una cosa es lo que uno va a pedir en un juicio y otra cosa es lo que uno presenta en un acuerdo. Y efectivamente eran otros los proyectos, eran más, estaba el gasoducto sur que no está incluido en el proyecto, pero, por ejemplo, para la interoceánica tenía que, sí estaba comprendido en este cálculo, ustedes pedían una reparación de 1.736 millones. Entiendo el criterio de todo lo que se está calculando. ¿A qué cosas se renuncia de ese criterio inicial cuando se hace un acuerdo? Para que el monto baje tanto, que es creo que lo que le preocupa a la población, ¿no? Bien, la población debe estar tranquila porque hay un acuerdo que es en base a criterios objetivos que establece la ley y su reglamento. Nosotros, la Contraloría General de la República ha estimado que el perjuicio económico aproximadamente es en 1.250 millones de soles. Ores va a pagar la mitad y está colaborando, nos ha dado la información y las pruebas. La diferencia la vamos a cobrar, o pretendemos cobrarlas, a las demás empresas y a las demás personas naturales. Pero solamente ahí para acotar en esa pregunta, respecto al proyecto interoceánica, si bien es cierto, se postuló inicialmente bajo la norma del Código Civil 1.700 millones de soles, eso era la reparación de manera solidaria que debían pagar todas las empresas que habían generado este daño en este proyecto. Eso es por un lado, con el Código Civil. Pero además, ahí estaba incluido el daño patrimonial y el daño extra patrimonial. Por eso se calculaba 30 veces el valor de la COVID, ¿me tengo entendido? Era uno de los criterios, ¿no? Era como uno de los criterios. Lo tomamos como referencia, pero no es el criterio en base al cual se fijó la reparación civil, fueron otros criterios con el Código Civil. Ahora, cuando entra a tallar la ley 3737 y fija los parámetros, además, hasta dónde podemos fijar la reparación civil, ahí también incluyen las fórmulas un daño patrimonial y un daño extra patrimonial en base a otros componentes, ¿no? Hay pagos del Estado por proyectos, hay porcentaje de utilidad, hay porcentaje de participación, hay otros factores que se deben aplicar. Eso quiero preguntarle por una razón. Una de las críticas que se le hizo, y debo decir que muchas de las personas que hoy critican el actual acuerdo, criticaron esto. Que fuera muy alto. Exactamente, porque era demasiado alto, hay que decirlo con todas sus letras. Justamente lo que se dijo es que al no existir un marco para el cálculo, podríamos calcular... No, era demasiado discrecional. Efectivamente. Este marco legal, perdón, Josefina, este marco legal que es el que rige este acuerdo, es lo que se quiere bajar la señora Vilcatoma, ¿no? Sí, aprobó el Congreso. O sea, es lo mismo que aprobaron él. Con esto termino para que Josefina pregunte porque no quiero acaparar. Si se cae, si prosperara la ley de la señora Vilcatoma, que me parece que podría estarse utilizando la interpelación para llegar a esa última conclusión. Los acuerdos que están en camino con OAS y lo que ya se ha avanzado con Odebrecht, ¿se podrían caer dado que el marco legal ya no estaría vigente? Desde mi perspectiva, sí. Yo les cuento lo que ha pasado en Brasil. Como de conocimiento público, la empresa OAS ha solicitado acogerse a la Convención Eficaz. Cuando salió la noticia de la interpelación del ministro porque el Parlamento iba a hacer su derecho al control político sobre el acuerdo, la preocupación de OAS en Brasil era si este acuerdo que íbamos a firmar o que firmaríamos posiblemente con ellos en unos meses iba a pasar por el mismo mecanismo de control político. Yo les aseguré que no de ninguna manera porque esto pasa un control judicial, no para que sea válido. Y el Parlamento en todo su derecho está ejerciendo un control político. Pero me preocupa que estas tensiones políticas no incentiven a las empresas a seguir colaborando. Es más, existen empresas que ya están colaborando y que no quieren que se lleguen a conocer sus nombres por estos temas. ¿Las consorciadas? Yo no puedo hacer ninguna referencia, pero existen empresas que ya están colaborando, existen personas naturales que ya están dando un cúmulo de información y que naturalmente hay que tener paciencia con el equipo de fiscales que está procesando toda esta información para los futuros juicios. Pero además la ley se aprobó en marzo del año pasado y esta ley que fijó los parámetros además trajo todos los beneficios que la Fiscalía ahora está aplicando en el marco del cual nosotros hemos fijado la reparación civil. Entonces, luego de firmar el acuerdo, sale esta idea de que la ley debería derogarse porque es perjudicial. Pero tiene un año ya la ley con estos beneficios ya establecidos. Ahora, cuando escuchamos las críticas al acuerdo, a la indemnización de parte de los políticos, sabemos que algunos responden no necesariamente a sus intenciones de luchar contra la corrupción, como es el caso del congresista Vieira, que hemos visto la acusación tan grave que apresa sobre él. Pero cuando escuchamos abogados y analistas criticar al monto de la indemnización y al acuerdo, ¿tenemos que estar alertas también porque pueden haber conflictos de intereses? A ver, yo he visto, no me voy a referir, muchos juristas respetables, pero que también patrocinan. ¿Patrocinan a quién? En estos casos. O sea, o a testigos que acompañan a testigos que van a declarar en estos casos a la vallando o que son abogados de la defensa. Lamentablemente en este país, que es un Estado poco institucionalizado, es un Estado políticamente débil, es un Estado fuerte, la silla giratoria siempre se mantiene y eso está mal. Otro reproche que se ha hecho al margen de los montos de los que hemos hablado hasta ahora es por qué no se ha logrado que Odebrecht renuncie a demandar al Estado peruano ante la CIADI por un monto, por lo demás, muy superior al de la reparación civil fijada por ustedes. Es más, se dijo que había demandado. Sí, eso lo dice en el pleno interpelatorio. Eso es falso. En este momento no hay una demanda interpuesta por Odebrecht ante la CIADI. ¿Sobre el gasoducto? ¿Sobre el gasoducto? ¿Sobre ningún proyecto? ¿Sobre el caso de Chakia tampoco? No. ¿No? Porque eso lo dice el pleno interpelatorio. En este momento seguro. ¿Y el proyecto de irrigación Chavimochic 3 tampoco? La información que hemos recibido del Ministerio de Economía, que es quien presiona una comisión de defensa internacional en el Estado respecto a temas de inversión, nos dice que en la actualidad no existe ninguna demanda activa. No hay. Lo que hubo es un procedimiento de trato directo entre Odebrecht y el Estado peruano. Ya se venció el plazo y Odebrecht sí podría demandar, pero no lo ha hecho. ¿Y puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero no lo ha hecho. Lo que se ha afirmado aquí es que hay una demanda activa. Ahora, no es falso. Eso es falso. Eso es falso. Ahora está contestando la pregunta número 16 del pliego interpelatorio. Ah, bueno, siga, por favor, yo la voy respondiendo, porque son temas netamente civiles. Pero ¿cómo evitar que pueda presentar esa demanda? ¿No podría quedar eso dicho en el acuerdo? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Gasoducto, Chavimochic y los otros que se señalan ahí, no son proyectos que forman parte del acuerdo. Y conforme ya lo explicó Jorge, el marco del acuerdo lo fija la Fiscalía. Entonces, nosotros, ellos, por ejemplo, no reconocen actos ilícitos en Gasoducto hasta el momento. Y la Fiscalía viene litigando ese proyecto y nosotros también estamos discutiendo ese proyecto. Entonces, en realidad, no forma parte del acuerdo. La interseánica sí. ¿Y contemplaría, alguien puede preguntar, que por qué el acuerdo no contempla, por ejemplo, el que no se inician demandas sobre proyectos pendientes? Porque si se van a CIADI con proyectos de gasoducto, y ojo, para Gasoducto, no es que me parezca bien, pero Odebrecht tiene argumentos para irse a CIADI. Porque a la hora que cortamos, que se dijo el gasoducto no va, bueno, se cerró una relación contractual de parte. Fue el Estado el que dijo, yo no voy más. Y bueno, pues no, justo o no, hay cláusulas de contrato que se tienen que respetar. Ahora, si me permites, Patricia, aquí hay un asunto de competencias. La Procuraduría que represento tiene competencia para temas penales. Penales y civiles, ¿no? Para reparación civil. Efectivamente, para la reparación civil dentro de procesos penales. Y en el caso particular de este acuerdo, quien te dice sobre qué hechos delictivos relacionados a proyectos tienes que medir la reparación civil es la Fiscalía. Nosotros no podemos medir reparación civil sobre un quinto o sexto proyecto si la Fiscalía no autoriza en el sentido de que se trata previamente de un reconocimiento de la empresa colaboradora de hechos criminales, pero solamente lo ha hecho sobre estos cuatro proyectos. Más allá no podemos ir. Hay un punto que me parece atendible. De acuerdo con que esto tiene motivaciones políticas, de acuerdo que quienes están más asustados con lo que puedan decir los brasileños son los que más quieren que todo esto se caiga. Pero también hay gente que genuinamente quiere saber, que genuinamente considera que esto no es justo, que genuinamente dice, ya, bacán, eso debe ser lo mejor para el Perú, pero cuéntenos. Queremos, debemos estar informados por qué todo esto es tan secreto. ¿Qué le decís vos a esas personas? Bueno, lamentablemente... No todo el que reclama sobre el acuerdo es un corrupto tratando de librarse del tema, ¿no? Claro. Lo que sucede es que los convenios de colaboración eficaz en principio son reservados, esa es la regla general, salvo que el colaborador no autorice, porque imagínese usted una banda criminal que un miembro de esta banda de rango inferior anuncie que está colaborando con la justicia. Su jefe lo va a matar. O sea, ese es un ejemplo práctico para que se entienda. O va a poner sobre avisos a los otros participantes del delito. Entonces, por eso se mantiene la reserva. Pero además es una prohibición legal, o sea, la ley y el reglamento establecen, el reglamento en el 7.1 establece que los únicos que tienen acceso a los procedimientos de colaboración eficaz son el fiscal, el colaborador y el agraviado, que en este caso está representado por nosotros en su momento, ¿no? Porque todo este mecanismo que se comprende que tiene sus propias reglas solo va a tener sentido en la medida en que dé resultados. Exactamente. Además, contamos con usted para que hayan esos resultados. Esperamos muchas gracias por su presencia. Lamentablemente la obra es tan rica como la ley. Silvana Carrión, procuradora. Muchas gracias. Ramírez, muchas gracias. Veremos los resultados de este acuerdo preliminar. Necesitamos que las empresas paguen una reparación civil y que se restablezca la confianza en la justicia y en las empresas que hagan contacto con el Estado en el futuro. Muchas gracias y buenos días. Son las 8 y 37, recibimos unos estudios del PP a dos congresistas, al congresista Jorge del Castillo del APRA y César Vázquez de APP. Teníamos ya muchas quejas sobre el Congreso, se agrava la situación con una nueva de ayer. Antes de hablar de eso, vamos a ir a San Juan de Lurigancho donde se ve a nuestra compañera Andrea Amesquita. Andrea, buenos días. Muy buenos días, Patricia, Josefina, Fernando. Nosotros nos encontramos exactamente en la avenida Ruy Barbos, aquí en San Juan de Lurigancho, donde el aniego del 13 de enero pasado, el agua le llegó incluso más arriba de la cintura. Estamos junto a una decena de vecinos, los cuales tienen en mano ya los recibos de Cedapal. Pero ellos están indignados porque estos recibos de Cedapal, muchos de ellos incluso vienen con el cobro del agua del mes pasado, de enero. Señora, estamos justamente con la señora Zóñiga, una vecina que también resultó afectada. Usted es danificada tras el aniego. Señora, ¿cuánto le están cobrando? De los dos meses me están cobrando con 190, 190 soles. Señora, ¿tiene medidor de agua usted? No, recién nos están instalando. Todavía no hay. No sé cómo habrán hecho para sacar este monto. Ahora, ¿esto es común? ¿Ustedes, la mayoría no tienen, por decirlo todo? No, 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 la mayoría no, señorita. Recién están trabajando. Mire, recién están trabajando acá. Entiendo. Ahora, esto se suma además a afecciones de salud, ¿verdad? A la piel. Muchos de ellos ustedes tienen infecciones. También, señora. Exactamente. Cuando pasó el tema del aniego, realmente la atención médica no digamos que fue al 100% la mejor. A raíz de eso, cuando usted habla en MAFRE, MAFRE, señores, ¿qué pasaría si nos dicen, bueno, si usted se enfermara, dice, viene, pues, si lo vamos a evaluar, a veces se le puede pagar. O sea, nunca te han dado la opción de un tema de salud, de seguro. Ahora, la mayoría, como tú podrás ver, que todo está igual. Tienen con aguas residuales estas pistas. Se ha enfermado. Tiene infección a la piel, infección al estómago, sinusitis, alergias, tost, tracheitis, faringitis. O sea, enfermedades infinitas en las cuales pasa el tiempo, te genera un gasto, la medicina. Usted también tiene su recibo de sedapal. Acá le está diciendo que le cuesta 28.40, señora. ¿Usted tiene agua las 24 horas? No, no hay agua las 24 horas. Y eso, las bombas de algunas cuadras no han sido repuestas. Sedapal ha dicho que a todas las bombas les ha dado. No, mentira. A la calle, a esta calle de las EBEAS, a ninguno le ha pagado. Vienen cada semana, venían al comienzo cada semana, preguntan, ¿qué bomba es? ¿Qué bomba? Se entraron a tu casa como si fuera su casa y aceitan nada. A raíz de esto, no es posible que vengan los ojos porque no hay medidores en las cajas. Ahora, te están viendo en el mes de febrero que no debería haber agua porque las aguas comienzan a ver como más residuales. No se utilizaron hasta fines de febrero y eran solamente para tirar agua a las pistas porque ellos sedapal se ha zurrado totalmente de este tema. Ya te pagué, hablamos. Adiós. Ahora, Patricia, Josefina, Fernando, la verdad es que aquí hay muchos de los vecinos de los cuales tampoco han recibido incluso este monto que había sido ofrecido por Sedapal, ¿sí o no, señor Pedro? Para que nos cuente, usted ha sido danificado, incluso hemos podido grabar los momentos de angustia que usted ha tenido. Indíquenos, por favor. ¿Todavía no ha recibido ese monto? No, no, todavía no tienen, bueno, como decir, paseando, que vuelvan, que den una vuelta. ¿Qué le han dicho? Bueno, como te iba a mostrar, a usted le iba a mostrar. Sí, ¿qué le han dicho? Mi hermano entregó este recibo, le dijeron primero que le haga un presupuesto. La primera vez que fue, lo reunieron. Lo pasearon, vengo, vuelvo, vuelvo, ya, vuelvo. Le fue como a la cuarta vez, no, que usted tiene que detallarme, hacerme un presupuesto. Le detalló, le hizo los presupuestos. Aquí tiene el presupuesto, presentó su presupuesto. Fue, llevó, ya recibió el 16 de febrero. Pero la plata, dinero. Nada, 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 y todavía le quieren dar una miseria. De lo que es este monto, que usted ve que es 113 mil, le quieren dar solamente, ¿cuántos? 50 mil, ¿qué cosas? Claro. Y además, bueno, al menos en su casa, el agua incluso llegó más arriba de su cabeza. Un metro 70. Usted mismo llegó, hasta ahorita lo tiene. Hasta ahorita tienen la muestra, no han hecho nada. Ahora, ¿cuál es el pedido de las autoridades? Por favor, que se preocupen, porque aquí le habla, mi mamá es adulto mayor y ha estado en estos momentos con una infección urinaria tremenda. Producto de la niegua. Producto de la niegua, en realidad. Y recién han llamado de Sedapal, cuando hemos hecho una denuncia a una señorita del Ministerio de la Mujer que vinieron, y la llamaron, le dijeron que no se preocupe, que haga los gastos, que se vaya a tratar al médico. Pero, señorita, ¿con qué se trata? Si yo tenía mi medio de vida dentro de mi casa, y hasta el día de hoy, la aseguradora no nos paga ni un sol. No les paga nada. No les paga. Inclusive, hoy, hace media hora, mi mamá se ha ido a la aseguradora de MAFRE, que está en San Isidio, tengo entendido, a ver qué solución le dan. Hasta ahorita. No es ninguna solución. Muchísimas gracias. Ahora, solamente para acotar, compañeros, aquí también fue afectado un colegio particular, el cual hemos dado a conocer también a través de RPP Noticias. Lo que nos han dicho aquí la directora, me parece, de este colegio, es que le ha llegado un recibo de 200 soles por agua, a pesar de que ellos ya habían cortado el agua por los trabajos que estaban realizando al interior desde hace tres semanas. O sea, solamente tres semanas habían abierto recién, tres semanas atrás habían abierto recién el agua para que funcione un poco más, y producto de eso, ya le han cobrado 200 soles, 200 soles en agua, ¿no? El recibo que nos ha mostrado incluso, y podríamos dar a conocer eso, compañeros. Lamentablemente, esta es la denuncia de los vecinos aquí en San Juan del Urigancho, que luego de la niego todavía siguen sufriendo estos problemas. Muchas gracias, Andrea Amezquita, por hacernos comprender de cerca estas manifestaciones de descontento popular de las que han tomado de vida nota los dos congresistas que se hallan en los estudios de RPP, Jorge del Castillo y César Vázquez, con los que hablaremos sobre este tema y otros temas que tienen que ver con el Congreso después de una breve pausa. Pero realmente, como ha dicho Andrea, es escandaloso, que además de lo vivido en enero, se sientan maltratados y engañados con cobros que incluyen cobros a un colegio por agua que no se les ha dado, sino todo lo contrario. Hablaremos de eso después de la pausa. Son las 8.48 de la mañana, tomamos contacto con la ministra de la Producción y de la Pesquería, Rocío Barrios, a propósito de cuyo ministerio se ha sostenido ayer por la noche denunciándolo que el congresista Roberto Vieira acudía a ese ministerio para hacer favores en buena cuenta para que no se apliquen sanciones administrativas cobrando por eso dinero. Tomamos contacto con la ministra Rocío Barrios para que nos diga qué es lo que sabe ella sobre esta denuncia y sobre las actividades que el señor Vieira desempeñaba en su ministerio. Buenos días, señora ministra Rocío Barrios. Buenos días, Fernando, Patricia, Josefina, buenos días a todos tus radioescuchas. Buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Imaginamos que ha tenido poco tiempo usted para ver documentos oficiales, pero una cosa que sorprende es que el señor Vieira, cualquiera sea la actividad que haya realizado dentro, entrase a su ministerio sin dejar aparentemente huella en los registros oficiales. Estimado Fernando, yo tengo una agenda y nosotros habíamos programado una reunión efectivamente con todos los gremios pesqueros y en las cuales fueron invitados el congresista Vieira, el congresista Sarmiento y el congresista Palma. Los únicos puntos que se tocaron en esa reunión fue el tema de derecho a pesca, el tema de jubilación y seguro. Posteriormente, ingresan dos hospas adicionales, dos gremios adicionales para nuevamente discutir los temas. Esos ingresos, Fernando, están registrados en mi agenda. Yo acabo de dar la indicación que cuelguen todos los ingresos y todas las reuniones de la agenda, inclusive la ministra, por transparencia, porque esto no puede darse. Así mismo, a partir de la fecha no habrá ninguna persona que ingrese sin el debido registro para visitar a cualquier funcionario indicando la temática y el tiempo que permanece en el despacho. Lo que yo te puedo decir es que en ningún momento el congresista Vieira a mí me ha hecho una mención de ningún caso en particular, ni él ni ningún otro funcionario. Por lo tanto, yo no tengo conocimiento de lo que ha salido ayer efectivamente en los medios. Lo que estoy disponiendo en esta mañana es que se inicien las investigaciones primero respecto a la caducidad de ese derecho de pesca de la embarcación y cómo se dio el proceso de esta caducidad, efectivamente, para tomar los correctivos del caso. Adicionalmente, también estoy pidiendo que en cada piso de PRODUCE tenemos un personal de vigilancia que toma registro de todas las personas que ingresan y a qué oficina ingresa. Que me den todo el reporte efectivamente para que esto pueda ser revisado y contrastar con el registro de la puerta principal, porque debería contrastar efectivamente el ingreso de las personas. Si es que eso no se da, obviamente ahí tenemos que tomar los correctivos y hacer las sanciones respectivas. Ahora, ministra, más allá de monitorear, que está muy bien, quién entra, quién sale, cuánto rato dura la reunión, lo cierto es que este ofrecimiento y la resolución de la caducidad de la multa solo tendría sentido y solo tiene resultados, si es que el congresista Vieira tiene cómplices adentro. Y créanme que eso se puede hacer con cita registrada, se puede hacer entrando y saliendo en un momento apropiado. Es decir, entiendo su preocupación, pero la investigación tiene que apuntar a quién es la persona con la que el congresista Vieira tenía capacidad para negociar este tipo de cosas dentro de PRODUCE. Efectivamente, Patricia, lo que tenemos que revisar acá es la trazabilidad del procedimiento. De acuerdo. Y por qué instancias y por qué oficinas han pasado. Porque efectivamente, si hay un ofrecimiento de este tipo, todo nos hace entender que hay de una u otra manera una coordinación con funcionarios en el interno. Y el desafío, efectivamente, está en encontrar quiénes son esos funcionarios en el interno. De hecho, también vamos a tomar medidas, obviamente, respecto a algunos funcionarios, para curarnos en salud. ¿Ya tiene los nombres, ministra? Independientemente de las investigaciones que tienen que darse. ¿Contra qué funcionarios va a tomar las medidas? Josefina, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí, ministra. Disculpe, Patricia, no la copié. Josefina le estaba haciendo una pregunta. Sí, ministra Josefina, estamos en Buenos Días. Usted mencionó que va a tomar medidas contra algunos funcionarios. ¿Podemos saber de quiénes se tratan o a qué nivel están? Josefina, yo al término del día haré público, efectivamente, quiénes son los funcionarios que por cuidado vamos a tener que separar, efectivamente, para hacer una investigación real. Porque como comprenderás en esta mañana, lo que estoy pidiendo es la trazabilidad del procedimiento, para saber por qué oficinas pasó y sobre eso recién tomar decisiones. No, José, encantaría pensar, ministra, que este es un caso aislado, pero desgraciadamente hay demasiadas denuncias y demasiada sospecha sobre las condiciones en las que se pesca en nuestro país, permisos que caducan, multas que no se pagan, gente que pesca en momentos en que no debe y en lugares donde no debe. Ay, entiendo que la fiscalización no es fácil, pero esto que ha saltado ni bien usted entra a la gestión, es una alarma sobre cosas que hay que resolver. Efectivamente, Josefina, como bien dices, no es fácil y todos conocemos cuál es la problemática del sector pesquero. Todos sabemos también, efectivamente, que hay algunas debilidades en el interno. No basta con hacer la investigación de un solo foco. Lo que importa es efectivamente garantizar la transparencia y la trazabilidad de todos los procedimientos que ingresan, que es la única forma en que podemos garantizar que todo se dé bajo el correcto orden legal. Adicionalmente, también estamos analizando poner una ventanilla única. para que ninguna persona externa pueda ingresar a estas instalaciones y poder tener reuniones privadas, sino que en esa oficina puedan entrevistarse con el funcionario que requieren, ya que podrían tener algún derecho espectaticio y poder reunirse y que todas estas reuniones sean grabadas. Tiene que ser, no basta con una investigación, Josefina. Acá hay que tomar una serie de medidas desde administrativas y legales, efectivamente, para poder procurar, prevenir y erradicar, desde el caso, cualquier acto de corrupción. Esto no es algo que lo vamos a medir en el día, pero sí tenemos que hacer un plan integral, efectivamente, y tomar medidas desde el día de hoy para poder, en el corto plazo, tener la garantía de que los procedimientos, efectivamente, están debidamente correctos. Muchas gracias, ministra. Tomamos nota, entonces, de que usted reconoce que hay debilidades en el interno, que algunos funcionarios serán separados para hacer investigaciones y que al fin de la jornada, hoy, hará un informe sobre lo que ha podido establecer sobre la trazabilidad de sus visitantes indeseados. Muchas gracias, señora ministra Rocío Barrios. Ahora sí, conversamos con los dos congresistas, a los que tengo que decir que ya teníamos problemas en el Congreso con Don Aire, con Lescano, con Becerril, con los que cobran dos veces por cosas que hacen el mismo día, y ahora tenemos un nuevo escándalo con el señor Vieira. Vaya Congreso. Vaya personas que están en el Congreso, que es distinto. Bueno, el Congreso está constituido por personas. Sí, claro, pero uno nunca puede ni debe generalizar. Recuerde usted cuando la prensa se vendía a Montesinos y no le pudimos echar la culpa a todos. Hubo muchos periodistas que pelearon en primera fila contra ese tipo de cosas. Así que, en primer lugar, las cosas en su sitio. Hay gente que incurre en este tipo de delitos y hay otra gente correcta que hace su trabajo bien. Así que yo soy de opinión de que este caso debe procesarse lo más pronto posible porque estamos ante un hecho virtualmente flagrante de corrupción, de cohecho, de tráfico de influencias, insistiendo en dinero. Entonces, es un pariente el que lo denuncia, nada menos. Primo. Y bueno, esta es un poco también la consecuencia de la improvisación en la política. ¿De dónde salió el señor Vieira a la vida política nacional? ¿De dónde salió? ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo puso de candidato y por qué? ¿Cuál era su mérito cívico para estar en una lista parlamentaria? Ninguna. Vino de la nada y terminar en la cárcel. No sé si de la nada, pero de un gremio y de unas conexiones un poco durosas con gremios. Es que los gremios responden a intereses de los gremios, pues no responden a intereses nacionales. Entonces, yo recuerdo inclusive, él entra en la lista de PPK, si mal no recuerdo. Absolutamente. Y a los pocos días se declaró que era fujimorista. Después de no hasta el fujimorismo y se pasa hoy día, ya no sé en qué grupo está, francamente le hemos perdido el rastro. Lo expulsaron, ¿no? Lo expulsó la bancada de PPK. Ni bien entró, lo expulsaron al pocotín. Por eso es que no se ha podido reubicar en otras bancadas, porque lo suyo es por expulsión. Ahora hay que expulsarlo del Congreso. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a ver si no se demora una vida, ¿no? Bueno, nadie también, el congresista, ya tendría que salir. Hay que tomar medidas. ¿Qué nos dice el señor Vázquez? Bueno, yo creo que yo sí sé de dónde viene Vieira. Es obvio. ¿De dónde? De ese grupo de oportunistas, de lobbyistas que buscan un espacio para cómo llegar al poder, ¿no? Y creo que PPK, a la luz de los hechos luego, por lo que incluso fue vacado, y quedó demostrado que había permitido que muchos lobbyistas, algunos como él, lleguen a su partido, utilicen como bien tranquilo para llegar a la política. Ya lo dijo Vieira, no tiene bandera. Pues política de un comienzo él se ha mostrado no sólo controversial, confrontacional, sino su actitud creo que lo pinta de cuerpo entero. Y hoy simplemente está mostrando su verdadero rostro, porque ni bien entra al Congreso, ustedes saben, comenzó a difundir conversaciones internas de la bancada y que comprometía en ese momento al propio presidente. Y finalmente fue expulsado, se pasó prácticamente al fujimorismo y ha sido ahí un topo, claro. No tan topo. No tan topo, yo creo que más delatado no puede estar, pero finalmente lo que ha hecho, yo creo que ya simplemente es la cereza que faltaba en este paseo y que desprestigia finalmente al Congreso. No diga eso que puede molestar al señor de Castillo, el Congreso es un producto, son personas. Claro, sobre las críticas en el Congreso también. El Congreso es una institución que hay que defenderla. Sí, por supuesto. Defenderse al Congreso es asumir una posición dictatorial. Me imagino que usted no ha prescrito. Lo que hay que hacer es limpiar el Congreso. Pero el tema de los gastos de representación congresista del Castillo, usted ha publicado en su cuenta de Twitter el informe sobre los gastos que hizo en el mes de diciembre y los gastos que hizo en el mes de febrero. ¿En enero no cobró? Sí, no, no, también. También hay un informe. ¿Dónde está el de enero? No, no lo he puesto ahí, pero lo tengo, se lo paso en este momento. Porque no está acá el de enero. No se lo paso en un segundo. Ya, otra cosa. En lo que se refiere a diciembre, las actividades de diciembre como representación, por ejemplo, figuran entrevistas. Una de ellas, entrevistas, por ejemplo, con el programa de la señora Milagros Leiva. ¿Eso se puede considerar un gasto de representación, una actividad dentro de la semana de representación? O sea, ¿cobrar por hacer algo así? Vamos a ir a una pausa, si me permite. Esta sí tiene tiempo para hacer una respuesta apaciguada sobre este tema y sobre el resto. Estando entendido que todos naturalmente creemos en la majestad del Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa titular desde la hora. La majestad es una palabra. ¿No tú? Oigo, oigo, oigo. Le encantan los extremos a Fernando, le encantan. Sí, 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 sí. ¿Una está de acuerdo con esa visita al Palacio del Pardo? No, no extrapole tanto, señor de Castillo. ¿Dónde está el enero? Vamos a ir a una pausa y hablaremos sobre esto. ¡Gracias!